Cartagena está de fiesta. El tradicional balneario de la zona central de Chile se viste de gala para celebrar un nuevo aniversario. Con sus cerros de abrupta geografía, sus playas y un borde costero en franca etapa de recuperación patrimonial y un creciente desarrollo turístico, la ciudad se prepara para iniciar la celebración de sus 107 años. Este domingo vamos a tener una misa a las 11 de la mañana, una misa en celebración por los 107 años. Va a haber una maratón y vamos a celebrar el día del niño en la tarde, por la tarde el domingo. Pero lo que es la ceremonia principal que está pronosticada para el día sábado la vamos a hacer el próximo sábado, la próxima semana. Pero estas actividades no son el único orgullo de los habitantes de este histórico balneario. Cabe destacar los avances que ha experimentado la comuna en recientes años y los que aún falta por concretar. Ejemplo de ello son los trabajos de repavimentación en su principal avenida, obras de reposición, apertura turística y la futura construcción de un megagimnasio, además de la iniciativa de un centro de rehabilitación de características termales para la tercera edad, como una forma de revalorizar a otro gran patrimonio de toda ciudad, sus adultos mayores. Hoy día el gobierno regional ha seleccionado uno de los proyectos emblemáticos que es, en este caso, las piscinas de agua caliente del mar, las termas que vamos a hacer con el centro de rehabilitación para los adultos mayores. Y ese turismo que va a ser entre marzo y diciembre es importante hoy día que el gobierno regional se haya preocupado de nosotros y de los adultos mayores, más que nada. Si bien oficialmente el día de celebración es el 9 de agosto, debido al sensible fallecimiento del presidente de la Cámara Baja del Congreso Nacional, el diputado socialista Juan Bustos, la fiesta se trasladó al domingo. La gran apertura de los festejos será a las 11 horas, con la denominada Gran Corrida Cartagena 2008, teniendo como punto de partida y meta la avenida Casanova, frente al municipio. Y para las 3 de la tarde está programada una celebración por el Día del Niño. El viernes 15 de agosto, a las 9 horas, se efectuará la caminata Purísima de la Barca, saliendo del santuario del mismo nombre. Por último, la fiesta concluye el domingo 31, a las 7 de la tarde, con la obra de teatro Arriba de la Pelota, a realizarse en el gimnasio municipal de Cartagena.